Ojos, o sea, ojos, dulces y tiernos, mirada celestial, imaginar momentos a tu lado, nada se le puede comparar, a Dios le ruego que me des una oportunidad. Es que no ve, pues es el Facebook. Es el Facebook, pues, ¿no? Pero eso lo manda pues Pedro Rosario, que siempre está atento a todas las cosas que... Ah, claro, sí, siempre lee los comentarios de Pedro. Él es Batman, creo que él está... ¿Es Batman? Es Batman, Batman. Ah, ya. Y también creo que... No, Pedro estudiaba para ser este... Árbitro, ¿no? O entrenador. O entrenador, ¿no? Excelente. No, uno, uno, una cosa por el estilo. Un director técnico. Pero si te gusta ese tipo de floro, Romínio, el floro así... Digamos, galanteador con poemas jovencías. Sí, pero que sea un poquito más creativo, ¿no? ¿Por qué no te pareció creativo? No, pues... ¡Silencio! ¿Qué recuerda? Tiene, tiene, tiene mucho de las cosas que realmente suelen... Escribir, ¿no? ¿Qué te parece un floro muy común, muy conocido? La R, tal, la A, de tal... Sí, pues no, viene de hace mucho tiempo. Es un acróstico. Sí, pues por eso te digo, o sea, no es así tan auténtico, ¿no? Oye, qué buena también lo que te ha escrito Jonathan Sandoval, hecho como una suerte de guión, ¿no? Y dice lo siguiente, dice, fácil, a la flaca les gusta tener algo siempre en común y que le robes una sonrisa, por ejemplo, le preguntas. Yo es Jonathan, se supone, ¿no? Jonathan dice, hola Romina, creo que tú y yo no tenemos, no, creo que yo y tú tenemos algo en común. Romina responde, ¿qué? ¿Cuál? Jonathan, hoy es tu cumpleaños, ¿verdad, Romina? No. Jonathan, el mío tampoco. Habla, ¿qué dices? ¿Te animas? ¿Te animo a qué? Te animas, dice, Romina dice, claro, me gusta tu sentido del humor, no dudo que la pasaré bien, gracias. Eso parece en los guiones que nos mandan para que grabemos los comerciales. Así de creativo. Malazo. ¿Sí? ¿Te parece un malazo? ¿Sí? ¿Esto? ¿De verdad? No sé, ¿qué dice, Romina? Ah, ¿no qué dice? No entendí. Es que te están afanando por el Facebook. Ah, ya. Pero no entendí, ¿qué quiere decir cuando me dice, te animas? ¿Te animas a qué? O sea, oye, no es mi cumpleaños, el todo, yo tampoco, me dice, te animas. Claro, la idea es que, la idea es que, vao, la idea es que, vao. Oye, ¿cómo estás? Bien, oye, sabes que tengo algo que decirte. Dime, este, hoy día es tu cumpleaños? No. No, el mío tampoco, habla, vamos a te lo, ¿qué es eso? ¿De dónde salió eso? No tenía, no tenía salida. Pero las cosas son directas, pues ahora, pues, no, o sea, ¿qué pasó ahí? No, pero directa ha sido, directa, pregunta, después de fuente. A ver, a ver, a ver, a ver, me pareció interesante. Yo no lo entendí. Yo tampoco lo entendí, sí. Es que lo que pasa es que al final como que sonríes y es el buen humor. O sea, eso se refiere a Jonathan. Se veo creativo publicitario. Pero es lo que, yo no lo he escrito, lo he visto en Jonathan. Yo no lo he publicitario, no vamos a canción, tijerita, Eva, me estáis, no, tenés. A callarse, sí. Las Caesar Sisters son acá. Las hermanas tijeritas. Las hermanas tijeras. Qué rico, las hermanas tijeras, ya. Nos vamos a canción, mal elementos nuestro. Sea tío. Eso fue muy alucinante Acá no somos importantes Nunca estamos en reunión Llama nomás Cuarenta y tres ochenta y ocho noventa y dos Cinco opción uno Mal elemento Estudio noventa y dos Pero eso ya sería a partir de mañana Porque el programa se acabó Pero quieres trabajar en cualquier parte del mundo Empieza estudiando inglés en el IGNA Donde podrás complementar lo aprendido Con exámenes internacionales Cursos de especialización Club de conversaciones gratuitas Una red de bibliotecas bilingüe Y mucho más porque en el IGNA Tus metas son las nuestras Ahí tenemos algo más Gracias a los tuiteros Yo me imagino que el quince de diciembre va a estar bestia En el parque de la exposición La noventa y dos Pop Rock Fest Con unas bandotas Mi Amón Seis Voltios, Locomotor, Ego Y la banda colombiana Amigos nuestros de Don Teto Cinco de la tarde Parque de la Exposición Compra tus entradas en teletiquet de One y Metro Desde veinticinco le Y le damos la bienvenida a nuestra amiga Recién llegada de la United States of North America Nueyorkina Nueyorkina Marley Pizarre Marley Pizarre Marley apareciste después de tiempo ¿Dónde andabas? Mira, pero... Estaba ahí con la gente Con la gente ¿Te llevaste todo barranco, Nueva York? No, en verdad estaba con puertorriqueños, con cubanos Y este, un cuantos mismo Pero ahora soy bien bricha Estás vuelto brichera Eso está bien ¿Te has divertido mucho? Practicar el inglés Y el color rojo, pero así está encendido Es un rojo De hecho, un demonio Rojo Ferrari ¿Te has divertido mucho? Muchísimo Pero he extrañado a alguien ¿A quién? ¿A quién? A Rodol Ah, está bien Está bien Qué bueno, Marley Qué bueno que te hayas divertido Un huevo por ahí Gracias Imaginamos que tienes Un huevo de información Que hay hoy día Después de tus largas vacaciones En verdad, ¿sabes lo que fui contenta? Porque vi a Ada Cure Ada Cure Muy bien Qué buena banda Ya lo contarás Una banda de culto Nos vamos señores Hasta mañana Recuerden que mañana miércoles De Tall Show Mañana en el programa Adolfo Oliver Adolfo Toguchi Le decimos Chau, hasta mañana Estudio 92 La Revolución Estudio 92 La Revolución